Esta es la parada del señor Gacha, Sorocu ya esta borracho Estaban aquí ¿No le gusta? ¿No? Mamita no, mamita no Todo le dañado la ¿Ya le dañado la mañana con el Comme? ¿Quién le dañado? Ella como laip Tarana ¿A quién aprecia? Sábela, hágale caricias. Acarície a la perrita, acarícele. Pobre chita. Acarícele. Vecino, buenos días. Habla con novia, la hija, donenita. Deja el permiso, señora novia. Decíguelo que está por acá cerca. ¿Qué quiere golpearle para la piscina? Señora novia, me da permiso. Gracias. Bueno vecino, yo lo espero. Bueno vecino, gracias. Hasta luego. ¿Sabe que está en san Antonio? No mamita. ¿Ahora llega? Sí. Ah, bueno. Madre, ¿sabe que no encuentro el teléfono ese? ¿Lo bote? No mamita, no le pegue. No. Acarícele, apacito, apacito. A ver, cosita. No mamita, le pongo a la cara. No voy a ángel aernal. Toma juguito. Toma juguito. No voy a cargar mi madre. ¿A la verdad viene en colectivo? 20 para la noche. No hombre, va para mesitas, va en el carro. O en la moto, algunas de esas dos cosas viene. ¿Qué va a pasar películas? Las películas de video. Ah, para entregar las películas. Está ahí, para quitar las películas. Ya hasta me dijo que compráramos una marranera. Sí, ojalá tuviéramos esa... Sí, ese es el coche, ¿cierto? Metíamos marranos, pollos... Señora. ¿Ahora? Sí. Bueno, pero ese para cuándo es ese... Y le metíamos piscinas, ¿cierto? ¿Esas gallinas para cuándo son? Le metíamos piscinas, ¿no? Hasta mañana. Al cocho. Haríamos una casa bien grande, especialmente por recibir los invitados, con habitaciones, todo bien ordenado, ¿cierto? Claro, mami. Vamos con la metas después. Trabajó, ¿cierto? Por, por, por. ¿Qué es que no? Sí, sí, es lo único. Y fui así con el equipo que es de mi primo, como él no tiene la habitación de... ¿Tenía los manos? ¿Cómo el control? Le reformó un problema ahí con esos vecinos. Así que se acaban nosotros. Aquí están drogas, por favor, miren. Miren, el primer. Mujan, detenca. Ahí estuvo por ahí en las cartillas. Ya estuvo por ahí en las cartillas. Ya estuvo por ahí en el barco. Llevele carnecita a la niña y papa. No le va a llevar de marrano nada. No le va a llevar de marrano nada. No le va a llevar de marrano nada. ¿A Karen? Sí. Espérame. ¿A Sandrito es un favor? Ache el hombreme acá un momento. ¿A Camila y... ¿Qué? ¿Aquí? ¿A quién le va a llevar de marrano nada? Bueno, ya yo le he hecho mal. Sí, 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 sí. Le ganó la carne. Una poquitita. Me parece que a esa casa le cambiaron el salenchapado. Que tenía un poco de mármol como pegado en la bachada. Ahí en el polio contigo en toda una esquina. Y había una vaina de aquí. En ramada hay que... Ahí. Allá en la otra se sube una marrano hacia el centro. ¿No? 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 Me dieron recién salida a serapín. Eso también le quedó a serapín. Eso también le quedó. No.